Música Todas menos tú viene a entretener al público, es una película buenísima para ver en compañía de tus amigos de toda la vida, de tu pareja, en donde te vas a poder identificar y van a descubrir pues todo lo que estos cuates son capaces de hacer por defender a un amigo, por recuperar a un amigo. Sienten que les robaron la amistad de toda su vida y bueno, se van a inventar de todo por recuperar esa amistad y hacerlo entender que está tomando una muy mala decisión. Sospechan que aquí nuestra hermosa Caro, Gaby, fue infiel y esto va a desencadenar un montón de situaciones muy cómicas. Desde el guión, cuando lo leímos, para mí era bien importante considerar el espacio donde se iba a tomar esta boda o este evento o esta situación. Como un personaje, no es nada más ir a filmar a tal lugar, tendría que ser un lugar muy específico y ese lugar específico, agarrar los elementos de ese lugar y convertirlos casi en un personaje. De hecho, en la película hay cosas en arte que vas viendo que la verdad son secundarias, pero también van sumando a la experiencia de estar en este lugar que es la Ribera Maya. Es un lugar muy particular, es muy mágico, es muy espiritual, es un lugar donde la verdad tiene mucha magia, mucha historia. Y eso reflejado, no físicamente como en primer plano, pero como alrededor lo hace muy especial, ¿entendés? Y eso se ve reflejado también en los personajes, en el lugar, en el hotel y fue muy bonito ver eso. ¿Qué onda, Sam? ¿Nunca has ido a dormir? ¿Luis? Sí. Pues para empezar, tenemos un guión muy bien armado con personajes muy claros y muy clara la relación entre ellos, pero también creo que tuvimos la gran fortuna de que en la vida real tenemos mucha química. Y a mí se me hace chistoso porque en realidad, o sea, acá nos conocíamos poquito, estuvimos en una obra juntas y luego nos habíamos visto, pero como que cuando escuché a esta casada de Sánchez, me lo dije, ¡ay, ella es increíble! Y luego dije, no la conozco bien, pero creo que es increíble. Igual con Chucho lo conocía de, me lo encontré dos veces en una entrevista, tenemos la misma agencia, pero ya, pero la química fue muy inmediata, igual a Oswald tampoco la conocía, pero también me cayó increíble desde el momento. Entonces, bueno, creo que fue muy fácil hacer química con estas personas que son muy divertidas, muy generosas y muy talentosas. Y fue muy fácil hacerlo también en Bahía Príncipe, en Tulum, en esa locación en particular, porque terminábamos, o sea, empezábamos el día y estábamos juntos. Habíamos el lunch y comíamos juntos. Terminábamos de rodar y, ¿vamos a cenar? Vamos a cenar juntos. Llegaba el domingo donde se supone que vas a ver a tu mamá y lavar tu ropa y no estábamos ahí, estábamos en el mismo lugar, entonces eran, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué plan? ¿A dónde vamos? Ok. Y siempre juntos, entonces sí ayudó muchísimo que esa química en la vida real, obviamente se transfiriera al lenguaje cinematográfico, a una buena amistad, pero sí ayudaba muchísimo a esta cosa de tener cotorreo, a la cercanía, a la comodidad, a ser vulnerable en frente del otro. A cachar las tonterías que uno decía y tomarlas y continuar sobre ellas. Ajá, creo que eso fue muy divertido porque terminábamos, de verdad estábamos muy preocupadas, yo estaba muy preocupada porque terminábamos de radar y de repente nos moríamos de la risa todavía y decía, ya, o sea, algo tenemos que estar haciendo mal porque nos estamos divirtiendo demasiado, demasiado. Sí, y en la cuestión personal fue, no nada más en el elenco, sino con el director, con los productores, con el crew, o sea, se hizo como una química bastante fuerte desde, en la manera, hablando del lado humano, ¿no? De cada uno. Y en el lado profesional, eso, justo la palabra, ¿no? Cada uno muy profesional en lo que sabe hacer, entonces creo que fueron los ingredientes perfectos de poner a cada una de las personas más talentosas en cada área y creo que ese es el resultado, ¿no? De la generosidad que llevaba cada uno de ellos al set y que sabíamos todos que lo más importante de todo esto era la película, ¿no? Cuando te ponen tantas herramientas, hablando de Roberto, de mi personaje, fue lo que más me llamó la atención, que tenía tantas herramientas para jugar con la comedia. Es un personaje que se presta mucho para hacer remates, reacciones, este, pimponeo con el personaje de Ana, que son como la parejita que siempre estaban juntos, este, tener representación también por parte de este personaje LGBT en pantalla, o sea, tiene muchas, muchas herramientas padrísimas que, que hace que sea un personaje muy completo y el de todos. Todos pudimos estar en una montaña rusa con nuestros personajes, este, dándole muchos matices. Entonces, pocas veces te pasa que te llegue ya el trabajo tan bien desmenuzado y tan bien construido y bien escrito que llegas con emoción y se te hace más fácil estar en el set con tu personaje. Tienes tiempo y estás joven. Sí. Bueno, casi. Realmente el guión está muy bien estructurado, está muy bien planteado. La única cosa que en la primera versión de guión era que Luis tenía a sus dos papás y estaban presentes en la boda, pero tenía que haber algo para que Luis fuera como estaba descrito, así de cuadriculado, de inseguro y todo, y a final de cuentas decidieron quitar al papá y resulta que Luis pues tiene la ausencia de un padre. De ahí pues vemos que Luis es muy inseguro y decide tomar decisiones y hacer cosas para impresionar a los demás y conquistar a Gaby desde ahí, ¿no? Desde la ausencia de un papá. Entonces, pues para mí sí, eso fue como interesante de ir descubriendo y manejando y plasmarlo ahí en nuestro personaje. Y pues sí, creo que nuestra relación es una relación construida, es como un castillo de naipes. Es como todo increíble y maravilloso, pero con un solo movimiento se derrumba todo. ¿O qué piensas tú? De veras. ¡Qué bonito! ¿Qué piensas, Isabel? La metáfora tan profunda, ¿verdad? Hoy vengo... Siento que sí. Amaneció muy dramático. Todas las comedias siempre hablan mucho de la pareja, de cómo conseguir el amor, de cómo luchar por la mujer que quieres, por el hombre. Y es algo bien padre de esta película que habla justo del amor, pero sobre todo de la amistad, de cuánto puedes llegar a querer a un amigo para luchar, para que no arruine su vida o para que no te deje en tu círculo solito. Es una historia muy padre desde ahí. Y bueno, ver a este par también intentando poner de acuerdo a los amigos y que se lleven bien, que eso es súper incómodo en las bodas, de escoger la mesa en donde vas a sentar a tus amigos, a la familia, a los papás y demás. Creo que es bien padre ver el antes de toda una boda que se convierte en un caos. Es que son dos mundos muy distintos cuando juntas a una pareja. O sea, las amigas de la novia, por un lado, pues tienen sus ideas y entre ellas se hallan y se entienden y se quieren y se adoran. Pero al juntarnos con otro grupo, pues ¿dónde está el punto medio? Yo no creo que se trate de poner a alguien como tóxico, sino ¿hasta dónde estás dispuesto a acceder para llevarte con el mundo de la otra persona? Ahora, que los amigos a veces uno piensa, bueno, yo como amiga, ¿yo qué me tengo que andar llevando con los amigos de aquel lado? Pero pues toca para que esa pareja vaya y avance en felicidad. Entonces, ¿tóxico qué? Y hablando desde qué perspectiva. Yo sería más permisiva con las travesurillas que hacen por ambos bandos.